¡Hola! Soy Tamara y esto es las cosas de Tamarita. Bueno, bueno, bueno. ¡Feliz Navidad! Ahora sí que sí. Estamos en Nochebuena y encima es mi cumpleaños. Hoy cumplo 35 años y soy muy feliz porque es muy guay. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz con este canal. Estoy muy feliz con todo. Ay, es que no puedo pedir más si es que esto es una maravilla. Y nada, bueno, antes que todo, como sé que muchas veces hablo al final de los vídeos, quiero deciros que feliz Navidad a todos. Que os deseo muchísima salud, que es lo más importante, y mucho amor para compartir. Que os deis muchos, bueno, iba a decir muchos besos y abrazos con quien podáis, porque con esto de la pandemia, bueno. Pero, mucho amor, mucha salud. Y nada, vamos al tema. Hoy me he puesto, me he puesto, mirad, me he puesto este lazo. Que este lazo. Y el brillo de labios tan guay. Me lo ha regalado Neus, mi suscriptora. Y soy muy fan. Y digo, hoy me pongo el pack navideño. Y luego me he puesto esta sudadera, que no sé si se ve, pero es lo más, de Gremlin navideño. Bueno, soy muy fan de los Gremlins, así que estoy preparada, estoy preparada para este día. ¿Y qué vengo hoy? Pues como ya estamos finalizando el año, digo, os voy a hablar un poco de perfumes que han sido novedad este 2021 y que yo no he comprado. Porque es verdad que yo este año he comprado novedades a Cholón, para hablaros de ellas. Muchas las he comprado a ciegas, algunas me han gustado mucho, otras han sido un fracaso y las he vendido luego. Ya sabéis, cosas de la vida. Bueno, ¿qué pasa? Que estas he tenido la suerte de poder probarlas. Y no las he comprado, así que os voy a contar un poquito sobre ellas y por qué no las he comprado. O si las compraría, porque aquí hay de todo, ¿vale? O sea, que son 10. Vamos a empezar. De todas tengo muestra o he tenido menos las dos primeras que no he tenido, pero las he probado varias veces en la perfumería. Porque como soy una pesada, tengo el druni bajo de casa y la se puede probar mucho. La primera de la que voy a hablar. Os voy a hablar de Bella Vita Rosa de Guess, que es el flanker del antiguo Bella Vita, ahora es oro rosado, antes era oro. Y bueno, no os he hablado mucho de ella, creo que no hay reseña. Yo fui a comprarla porque estaba súper decidida. La verdad es que es un perfume que el anterior me gustó, no lo tengo, pero no descarto tenerlo. El anterior tiene una vibra parecida un poco a Good Girl de Carolina Herrera. Este no se parece para mí al anterior, es un flanker que no es parecido. Y bueno, la verdad es que me parecía bonito y me apetecía hacerme con el bote de 30 mililitros, además está a buen precio, tal. No me hice con él. ¿Por qué no me hice con él? Pues mirad, no me hice con él básicamente porque lo probé en tienda y me pareció un aroma que no me dijo nada nuevo, que no está mal, ojo, huele bien, pero no me dijo nada nuevo y aparte de eso me duró un suspirito en mi piel. Pena, pena. ¿Qué lleva este perfume? Bueno, básicamente es un floral frutal, es finito, es buen rollo, es para todos los días, para ir a trabajar está bien. Lleva limón, lleva casis, lleva membrillo dándole más dulzor, lleva jazmín, flor de magnolia. La parte floral está bastante potenciada, pero un poco endulzada, sobre todo por ese membrillo. No peca ni de muy dulce, ni de floral pesado. Es una fragancia moderna, pero sin más. Es como que no me ha dicho mucho y aparte lo que os digo, la duración, que para regalar está bien porque no es muy cara, es bonita y tiene un olor que no es complicado. Sí, pero yo no me la he comprado. Así que, bueno, yo ahí os lo lanzo. La siguiente que me pasó lo mismo, que también la probé en Druni y también es de Guess. ¿Cuál es? Es la nueva que he sacado en este año, que es la Seductive Red. Yo tengo la Seductive, de Guess, que huele muy bien, fue por un intercambio y la verdad que huele genial, pero no dura nada. ¿Qué pasa? Que con esta pasa lo mismo. No me dura nada y me parece precioso el bote rojizo así. Nada, no me duró nada y me fastidia, y me fastidia más que la anterior. ¿Por qué? Porque huele divina. ¿Cómo huele? Tiene mucho la vibra del Cloud de Ariana Grande, tiene ese rollo, pero más dulce sobre todo porque presenta una cereza súper chula y huele muy bien. Huele bien, es que huele, para mí, huele tan rica que es que si igual la encontrase en una oferta, igual me animo. Pero es que dura muy poco. En mi piel lo mismo, era hola, adiós, nos hemos visto de casualidad. Os cuento qué llevo. Bueno, también es un floral frutal, pero gourmand, más dulce. Lleva cereza, almendra, pimienta rosa, flor de cerezo, violeta, magnolia, vainilla, sándalo y abatonca. Con estas notas y este fondo debería de durar mucho más. Y me da rabia, pero no. A mí no me dura. Y os juro que me encanta cómo huele. ¿Qué hacemos? Pues nada, pues lo de siempre, fastidiarnos. Es eso, la vibra. Uy, que he perdido un perfume por aquí. Si es que, es que, no puede ser. Me da pena, tiene la vibra esa de, pues bueno, Baccarat Rouge endulzado, ya le han dado tantas vueltas, ya es como que Baccarat Rouge, ya. Baccarat Rouge, Claudariana Grande, Claudariana Grande este, van dándole vueltas de tuerca, todo bajo una misma base, pero bueno, huele súper rico. Así que, bueno, está bien, sí. Quiero que lo probéis, si os gusta la cereza y lo que os estoy contando, probadlo. Pero a mí me duró muy poquito. Pero bueno, lo mismo, ahí os dejo la información. Luego, más, voy a ir sacando secantes. Siguiente perfume del que quiero hablar, que es el Ginza de Shiseido. Shiseido, nunca lo digo bien. Bueno, este. He tenido varias muestras, porque la verdad que han repartido mucho, y huele muy rico. Me encanta la botella, es muy bonito. Este sí que es una novedad novedosa este año, de verdad, porque no es flanquer de nada. Así que se agradece. A ver. Mirad, este perfume huele muy bien. Es un floral frutal, pero realmente es bastante amaderado floral. ¿Qué pasa? Me gusta mucho, lo lanzaron para verano, tiene una duración, por lo menos en mí, bastante decente. Huele muy rico, y lo que os digo, el diseño de la botella me encanta. Pero, en mi caso, tiene una nota, la nota de granada, que hay granadas y granadas. Hay granadas endulzadas y hay granadas que no están endulzadas. Esta granada no está endulzada, ¿vale? Está ácida. A mí, personalmente, me acaba aturdiendo un poco esa nota. A mí. Entonces, por eso no la llegué a comprar, pero he estado a punto en muchas ocasiones, porque parece que tiene un aroma muy rico. ¿Qué lleva? Lleva granada y pimienta rosa de salida. Luego lleva orquídea, fresia, magnolia, jazmín. Lleva patchouli, ciprés, inoki y sándalo. Mi problema es ese. No pude, me pasa algo, pues como me pasaba con el Ángel Nova, por ejemplo, que son perfumes que a lo mejor de primeras me huelen bien, pero me taladran. Entonces, no lo compré por eso, pero he estado a punto. En fin. Siguiente, que os voy a hablar. Este es otro flanker, que es el Light Blue Forever, porque todos los veranos sacan un Light Blue nuevo de edición especial de Dolce & Gabbana, que por cierto os digo que el bote me encanta. O sea, personalmente, la mezcla del turquesa con el dorado me gusta mucho más que con el plateado. Adoro el bote. Este estaba a punto de comprarlo 6.500 veces. Es muy parecido al Light Blue, muy, muy parecido. Huele muy bien, pero ¿qué pasa? Es como menos seco que el Light Blue. Un poquito más afrutado, un pelín más dulce. Pelín más dulce. Sin ser dulce. Es un perfume fresco. Cítrico. Tiene su parte floral, tiene su parte amaderada, pero es lo que os digo, es un poquito más jugosito y más dulce que el Light Blue original. Así que para las que se os haga ese limón tan seco un poco más pesado, podéis probarlo. Me gusta mucho. Pero tengo que decir que tengo otras opciones, como el Fanny de Moschino, por ejemplo, que casi me gusta más que este y por eso al final no he acabado comprándolo. Pero huele muy bien. ¿Que encuentro una buena oferta? Pues igual me lo compro. Pero he estado ahí, ahí, ahí muchas veces. ¿Qué lleva? Lleva limón, lleva naranja sanguina, manzana verde, flor de azar del naranjo, flores blancas, almizcle blanco, cedro y cachemira. Huele muy rico. Al fin y al cabo es lo que os digo, se parece mucho al Light Blue tradicional. Pero, eso. Fanny de Moschino me gusta más sin ser igual, pero tiene una vibra parecida. Entonces por eso lo dejé de lado. Siguiente que han sacado y también otro flanker. Si es que a partir de ahora todos son flankers casi, casi, todos no. Y es este, irresistible de Givenchy, pero la versión Eau de Toilette, ¿vale? Habían sacado anteriormente la versión Eau de Parfum. Yo tengo... Es muy rica. Yo tengo la versión Eau de Parfum en 15 mililitros, en pequeñita. Y sacaron esta. Esta es menos dulce, es más llevadera esta versión Eau de Toilette. La duración no está mal. Y es un perfume de estos sin complicaciones. También fácil para regalar, actual, para llevar al día a día, muy primaveral. Vale. Es un floral frutal que lleva, lleva agua de rosa y casis. Luego lleva rosa de damasco e iris. Lleva almizcle blanco y cedro de virginia. Y es un perfume que sobre todo destaca por ser almizclado, suave, con parte de rosas, un punto atalcado. Es un perfume delicado y bonito. ¿Qué pasa? Huele bien, huele parecido a su antecesor, pero no tanto. Yo, personalmente, no lo he comprado ¿por qué? Pues porque pienso que si tuviera que gastar dinero, ya que el otro lo tengo pequeñito y lo estoy gastando, preferiría el Eau de Parfum antes que el Eau de Toilette. Entonces, por eso no lo compré. Porque me parece, para mí, me gusta más el olor del otro. Es un poquito más intenso y sigue siendo un perfume súper todoterreno. Entonces, se parece más a lo que yo busco. Pero huele bien, ¿vale? Huele muy rico. Y a mi querida Dolly sé que le encanta. Así que nada, que lo disfrute, mi chica. Otro, otro, otro flanker, otro flanker. Es este. Yes I am Glorious de Cacharel. Ay, los Yes I am que ya sabréis que a mí me gustan, aunque sus duraciones no son nada el otro jueves, pero sobre todo me gusta el original y el Fabulous. Huele muy bien y parecidos. Este se desbanca un poquito más. Es un poquito más diferente que los otros, ¿eh? Los otros flankers son como más parecidos entre sí. Este es diferente. Huele muy diferente en papel que en mi piel. Porque en papel me huele a... Me huele como a gel de frutas o así. En mi piel, ¿sabéis a qué huele? Huele muy parecido, sin llegar a ser tan, tan, tan gourmand, a los corazoncitos, estos de gominola que saben a melocotón. Me huele parecido a eso. Más o menos. Eso en la salida. Luego es verdad que el perfume se hace más lactónico. Vale, os cuento. Es un floral frutal también. Eso está lleno de florales frutales. Y lleva melocotón, mandarina, frangipani, flor de tiare, magnolia, leche, perdón que me pica la nariz, notas dulces, notas dulces, sándalo y extracto de cedro blanco. ¿Qué pasa? Que yo la salida esa que tiene de melocotón y mandarina con ese punto lactónico y que se convierte en chuche, me encanta. Me encanta. Me gusta. Pero es verdad que luego sale relucir como esa parte más solar del frangipani y de la flor de tiare. Yo esas notas me cuestan más. El frangipani lo llevo mejor. La flor de tiare me cuesta. Porque me gusta como huele pero no la tolero muy bien. Entonces, es como que de salida me gusta mucho pero conforme va secando nos dejamos de ser amigos. Además, conforme va secando se hace más genérico. Se parece más a otras obras que ya se han creado de desarrollo de perfumes solares como pueda ser El la vieve, el suave, el cristal, creo que es, bueno, ese tipo de fragancias. Entonces, bueno, me da pena que se pierda un poco ahí pero huele rico, huele rico. Es un regalo bonito. Lo es. Es el envase del pintalabios en color melocotones bonito. Es muy bonito, la verdad. Pero el secado y yo no somos amigos. Siguiente. Siguiente otro flanker del flanker del flanker. Este, Very Good Girl de Carolina Herrera. El tacón rojo. Bueno, bueno. Tengo que decir que el tacón rojo es muy bonito. Porque yo soy de las que estoy entre medias. Hay gente que piensa que los tacones son preciosos y hay gente que piensa que son un poco chonescos. ¿Vale? Yo ni una cosa ni la otra. Ni me parece una ingeniería una obra maravillosa ni me parece lo choni. Pero bueno, en rojo tengo que decir que es muy bonito. Me ha gustado mucho el diseño. Vale. Este huele muy bien y creo que le está yendo muy bien y creo que a la gente le ha gustado mucho. ¿Vale? Es otro floral frutal y es bastante par con notas. Lleva litchi, grosella roja, rosa, vainilla y vetiver. Es un perfume afrutado, de rosas, fresco, divertido, chispeante y que va muy en la línea de... Pues bueno, ya lo han comentado muchas veces. Va muy en la línea de Delina, va muy en la línea de Ángel Nova. Está ahí. No me agobia tanto como Ángel Nova, pero sigo sin poder llevarlo. Y es una pena porque la verdad que me gusta el frasco y huele bien. Me parece un perfume que lo gastaría súper a gusto. O sea, me gusta lo que proyecta, pero... No. No. ¿Por qué? Yo creo que la mezcla de litchi con rosa... Mmm... Mmm... Hay ciertos lichis que a mí... No. No puedo. Eh... Me molesta. Me molesta. Cuando lo llevo un rato es como que me empieza a aturdir porque de hecho este perfume me acuerdo que lo probé en la perfumería aparte de en casa y yo decía ¡Qué bien huele! ¡Qué bien huele! Y cuando ya dos horas de haberlo puesto aunque no olía tanto porque tampoco es que sea la repera en cuanto a estela y duración. Pero yo lo tenía metido aquí. ¿Sabéis lo que pasa? Que cuando nos gusta un perfume dura más que ninguno. En vuestra cabeza por lo menos. Pues yo todo el rato. ¡Uf! ¡Uf el litchi! ¡Uf el litchi con la rosa! ¡Uf! Y no me lo podía quitar de encima. Así que no es para mí pero lo recomiendo porque es muy bonito. ¿Vale? Una cosa no quita la otra. Bueno. Siguiente. El siguiente no tengo cartón pero bueno he tenido varios viales que es el Girl de Rochas. El Girl de Rochas pues lo sacaron. Voy aquí a ponerme así una miaja que no sé quién hace a día de hoy todavía muestras con palito habiendo sprites pero bueno. Girl de Rochas lo hicieron como un perfume totalmente vegano. Creo que también utilizaron productos reciclados para crearlo. Que eso me encanta. Me gusta que sea un perfume sostenible y quiero que la perfumería vaya hacia allí. Pero no se han lucido especialmente. También lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque es un perfume muy básico. ¿Huele bien? Sí. ¿Es bueno para regalar? Sí. Porque es juvenil es un fondo de armario no molesta a nadie es fresco está bien es para usarlo todo el año me gusta el bote también me parece que tiene un diseño bonito me gusta la tipografía que han usado y me parece eso juvenil pero vamos que lo puedo usar prácticamente cualquier edad me parece muy bien en ese sentido. Pero es lo que os digo me parece un poco oportunidad perdida en cierto modo porque me han dejado un poco a deber el olor es demasiado básico para mí. ¿Qué lleva? Bueno es un almizcle floral amaderado que lleva neroli grosellas negras y pimienta rosa luego lleva flor de azar de naranjo jazmín orquídea vainilla cedro y sándalo yo no no ni noto vainilla al fondo ni acabo de ver no sé ni las grosillas negras es que se noten una barbaridad está todo como muy refrescado muy no llega a ser una colonia colonia pero tiene un poco ese rollo y es sobre todo eso floral blanco cítrico un poco amaderado un poco amaderado buen rollo pero no me dice mucho ni me refresca en exceso ni me da nada nuevo entonces como se me ha quedado en tierra de nadie que me lo regal si me lo regalasen lo devolvería no porque la verdad que lo usaría a gusto me parece eso perfume colonia lo que sea todo terreno pero muy básico así que eso luego otro que han sacado otro flanker este flower by Kenzo versión eau de toilette vale yo con el original el eau de parfum me parece que tiene un diseño muy bonito me parece que tiene un aroma único y eso me encanta pero tiene un aroma que no es para mí la verdad no es para mí y este me gusta más me acuerdo que lo sacó Lili mi querida Lili perfumada me gusta mucho más vale que el eau de parfum porque el eau de parfum se me hace muy hostigante se me hace cansino lo siento para quien le guste porque ojo no estoy diciendo que esté mal es maravilloso pero a mí en mi piel me cansinea es un perfume bueno un eau de toilette es muy suave es muy mono es un ámbar floral que lleva lleva limón siciliano lichi jengibre y mandarina lleva manzanilla rosa agua de rosas mimosa almizcle blanco vainilla ámbar y pachulí es un perfume es un perfume muy suave es almizclado es atalcado tiene un punto cítrico tiene un punto floral es de estos perfumes bastante íntimos bueno perfume o de toilette lo voy a decir mil veces bastante íntimo bastante llevadero y no sé es muy bonito es como una caricia me parece interesante pero a mi modo de ver en mí es demasiado íntimo como para lo que yo soy vale porque a mí me gusta en general cosas que o bien si son muy suaves que me generen adicción y no es el caso o si no ya tenemos que irnos o a dulces muy dulces o a cítricos muy cítricos o cosas que sean muy pero se me queda muy suavecito huele muy bien y si os gusta eso almizclados atalcados suaves sin molestar bonitos os va a gustar pero es muy suavecito vale pero bueno es bonito es muy bonito y ya llego al último el último forma parte de una colección nueva que sacó Cartier que se llama Riviers no he probado las otras dos y por cierto el otro día me dijo una suscriptora prueba la verde la probaré de verdad me llegó la muestra de esta de la amarilla que es Alegres pues bueno Alegres Alegres ¿qué es? pues bueno es un perfume verde fresco especiado cítrico y bueno os cuento a priori es que me supera este perfume veis es de los que a mí me duraría siglos porque no lo soporto y es así es un perfume clásico con vibras de pues eso de perfume fresco yo lo veo totalmente unisex y sobre todo eso verde pero me da muy de lo que se llevaba o sea no voy a decir que sea vintage pero me parece muy muy clásico ¿qué pasa? es un floral tiene una parte tiene una nota de jacinto muy marcada y a mí esa nota me mata un poco porque luego lleva petit grain lleva casis lleva bergamota y lleva nardos la parte verde y cítrica me encanta la que lleva pero por un lado el jacinto y por otro lado los nardos en este tipo de perfume se me ha hecho un poco demasiado cuesta arriba pensé que serían más frescas aunque también tengo que decir que me gusta que sean diferentes porque al final también colonias frescas cítricas hay 500.000 entonces esta se desmarca un poco y si os gusta más ese tipo de perfumes más verdes más clásicos os puede gustar pero yo para mí es too much o sea se me hace muy repetitivo y en mi nariz ese jacinto y esos nardos y no no y es luminoso es refrescante se puede usar todos los días pero con porte y elegancia tiene cosas muy buenas pero no no puedo con él así que nada aquí lo dejo con este no puedo con él dramático y nada bueno estos son mis 10 perfumes que novedades de este año que no que había probado he tenido la suerte de poder probarlos pero de momento o no me han gustado o me han dejado un poco indiferente o igual tengo en mente comprarlos no lo sé chan 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 bueno que nada que ya está que os quiero mucho y que os mando muchos 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 besitos y nada que solo espero que eso que os cuidéis mucho que tengáis cuidadito con toda esta situación pero sobre todo que seáis felices que muchísimas gracias muchísimas gracias por estar ahí porque de verdad que me hacéis la vida muy bonita y nada y que si me queréis seguir estoy en instagram estoy en instagram como arroba las cosas de tamarita no tiene pérdida y bueno y así nos vemos y nada que hasta la próxima y pasando muy bien estos días chan 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 chan